Vine a rapearlas un freestyle, a ver como me sale encima de este instrumental Soy letal y real, tengo mi tiempo en esto Desde los mil uno empecé y sigo en esto Luchando por mis sueños y no habrá quien me detenga El que quiera más de mí, entonces que coja y tenga Venga que estoy aquí, siendo quien soy Forma piedra en el camino, es pa'lante que yo voy Y yo sé que llegaré, aunque me haga viejo en esto No me cansaré, lucharé Aunque por dentro me desilusione Que de nada vale el talento si no tiene conexiones He vivido en carne propia, rechazo de mis horas Que te dicen pan, espera, si tú quieres hablamos ahora He ido a programas que no hay ni quien te atienda Y cuando te atiendes dicen, está llena la agenda Venga y cuatro meses, deja el número y te llamo Ustedes me llamarán, pues claro que te llamamos Ya van cuatro meses y nada de nada Ya voy pa' ocho meses esperando la llamada Pero esas son cosas que uno tiene que pasar Porque tú no eres nadie que más tú puedes esperar Pero yo no me canso, ya se digo no me canso Porque soy un fajador, yo no duermo ni descanso Sigo rapeando maduro y metiéndole maduro Sigo rapeando maduro y metiéndole maduro Mientras el tiempo pasa, me estoy dando maduro Sigo rapeando maduro y metiéndole maduro Tengo el corazón bien duro y si me meto yo lo juro Que la puerta que cerraron yo le quitaré el seguro Va a ver que respetame, va a ver que saludame Van a tener que bautarme en todos los canales locales Y cuando usted quiera llamarme pa' que vaya a su emisora Le diré, never you know why pa' yola Hoy estoy en la cola, mañana sigo en la cola Pero pasado será tú, atrás de mí haciendo cola Estoy que me río solo imaginándome los dedes, chupándome este bimbolo Tú ni siquiera sabes todo lo que yo me he forzao Toda la hambre que he pasado pa' poder grabar un tema Todo lo bueno que he dejado de los panas Me alejaban que algunos se han mirado pero son unos, mamá Tú me escuchas y dices, wow, tú le estás meliendo Sigue así mi hermano que el progreso se está viendo Eh, gracias a los míos, se le agradece el apoyo de verdad A veces yo me quillo con los panas que yo tengo Que dicen ser mi amigo solamente cuando tengo Y como yo nunca tengo, entonces yo no tengo amigo Cuando quiero que me apoyen, ay, nunca están conmigo Yo me miro al espejo y digo, moña, no le pare que tu tiempo llegará Y no habrá ni quien te pare o te compare Yo sigo fajao y estoy en lo mío Por más que me critiquen, yo estoy puesto pa' lo mío Por mí muéranse todos envidiosos demagogos Bye, bye, bye Have a night day, see you tomorrow Have a night day, see you tomorrow Baby J, el de la moña, te va a ser como que tú no sabes Guacherna, Twin Design, el Tulpen, Juan el de León Kenny Fly, el aparato manito Tu le llegas como tú no lo haces, ve Maniquí sin ropa Te va a ser como que tú no sabes Ah ¡Suscríbete al canal!